Bien, nos encontramos en las instalaciones de la UNEMI, justamente en el Departamento de Bienestar Estudiantil. Ustedes saben que esta área comprende el servicio social, también el área de psicología, odontología y servicios obviamente que requiere el estudiante. Para ello vamos a dialogar con la directora de Bienestar Estudiantil, la licenciada Mónica Seap, para que nos comente un poquito más acerca de estos departamentos que ofrece el servicio que también se ofrece a cada uno de los estudiantes. Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días a todos los televidentes de nuestro lindo milagro. La Unidad de Bienestar Estudiantil es la encargada de promover los servicios aquí a nuestra comunidad universitaria, especialmente a nuestros estudiantes. Como ustedes verán, nosotros tenemos aquí dentro de este departamento, estamos en el área de odontología, en el cual es atendida por el doctor Santiago Yaque y la doctora Marisa Baca Cáceres, en la cual tenemos una cobertura de 7 y media de la mañana hasta las 7 de la noche de lunes a viernes, en la cual nuestros estudiantes pueden acceder de manera gratuita para confirmar diagnósticos, para realizar profilaxis y en el caso de que debe realizarse alguna acción por su tipo de tratamiento debe ser cancelado, pero es un valor mínimo que pagan ellos aquí dentro de la universidad. Dentro de esta área también se encuentra el área de psicología, ¿verdad? Así es, el área de psicología está manejada por la psicóloga Cecilia Solís en el horario de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde que culmina la jornada de ella. Nosotros tenemos la atención abierta, diríamos, para toda la comunidad milagreña también, porque muchas veces nos vienen casos externos en la cual nos piden apoyo para resolver muchas veces y confirmar diagnósticos en infantes, en niños, en que podamos ayudar y aportar nosotros dentro de la comunidad. Ya listo. Bueno, aquí nos encontramos justamente en el área de odontología y junto a ella se encuentra también el área de psicología. Así es. Aparte de estos dos servicios, también tenemos el área de medicina, en la cual nosotros trabajamos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, con la doctora Amalín Chávez y el doctor Víctor Gavilanes. El día sábado de 8 de la mañana a 12 del día para nuestros estudiantes que están aquí en el área de semipresencial. Bueno, el área de medicina comprende qué áreas. Bueno, el área de medicina, nosotros atendemos urgencias, emergencias y atención primaria. Todas nuestras áreas, incluida el área de trabajo social, que es la que se encarga de todo lo que son las becas, justificaciones de falta, justificaciones por enfermedad de nuestros estudiantes y apoyo social también. Todo nuestro departamento trabaja de 7 y media de la mañana hasta las 7 de la noche. Damos esa cobertura de 12 horas, casi 12 horas, para nuestros estudiantes que también acuden y necesitan los servicios en la noche. En el área de medicina, en el área médica, nuestros médicos trabajan en lo que es la difusión de servicios, difusión de servicios asistenciales, atenciones médicas urgentes, atenciones primarias, y se trabaja mucho con lo que es medicina preventiva, en la cual nosotros estamos trabajando con la desparasitación. Este semestre tenemos para 1.500 estudiantes el programa de desparasitación, especialmente para los estudiantes que ingresan en el primer semestre. Y así, cada semestre que iniciamos, comenzamos con ese programa de desparasitación. Más adelante, en la próxima semana, tendremos ya, vamos a realizar las fichas odontológicas, ficha médica y ficha psicológica para nuestros estudiantes del primer nivel, en la cual nosotros esa información es muy importante, es primordial. ¿Por qué? Porque en el momento en que ellos deben aplicar el seguro estudiantil, porque la universidad le paga un seguro estudiantil con una inversión de más de 40.000 dólares, invierte la universidad para la cobertura de nuestros estudiantes, para siniestros, accidentes domésticos, accidentes de tránsito. Toda esa información es muy importante para nosotros, tanto la ficha socioeconómica, psicológica, médica y odontológica, para poder aplicar el seguro y tener los registros, que es muy importante para nosotros saber qué está sucediendo en nuestra comunidad universitaria. ¿Es la garantía que le brinda UNEM y este departamento a cada uno de los estudiantes? Así es, con el apoyo de las autoridades, el ingeniero Fabricio Guevara Viejo, la máster Yesenia Cárdenas y el ingeniero Washington Guevara, ellos día a día apoyan mucho en el trabajo del estudiante, son personas que se interesan mucho por la calidad de atención y calidad de vida que se le da dentro del estudiante, dentro de nuestra comunidad. Muchas gracias, licenciada. Bueno, ustedes pueden ver que las instalaciones obviamente están amplias, hay el servicio de odontología, psicología y el departamento obviamente de bienestar social. Por acá tenemos el área médica, si justamente nos indica la licenciada, aquí dice área médica, y obviamente aquí se tratan los casos de emergencia, los casos de medicina preventiva. Vamos a dialogar un ratito con la doctora para que nos comente qué tipo de casos y de situaciones se topan aquí con los estudiantes diariamente. Muy buenos. Buenos días, señora doctora Marín Chávez. Bueno, ¿qué tipo de situaciones o de casos usted trata diariamente acá, específicamente a los estudiantes de esta unidad? Bueno, por la época invernal, la gripe es lo que más se presenta, faringitis, ya, y fiebre, pues que estamos ahorita viendo casos de dengue también que han venido ya los chicos. Más de más eso todo. Eso, muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, ustedes pueden ver, este es el servicio completo que brinda bienestar estudiantil, obviamente en servicio, en servicio de los estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro. Con esta información regresamos a estudios.